Están jugando Están jugando Y nosotros no teníamos la menor idea Nadie nos dijo nada Estamos viendo un clásico de los clásicos Que es Falcon contra Sheik O también mejor conocido como Sheik contra Mejor Sheik Claro si, como es tu opinión De Falcon y Sheik Yo creo que si la gente que juega Falcon Jugara Falcon como tendría que ser jugado O sea como Sheik Igual Claro No habría debate si Falcon es mejor que Sheik Pero como la gente que juega a Falcon con un tipo todo trabado Que tira fuego de las piernas Dice no, yo voy por el triple de mí Y no, vos tenés que buscar Ves por ejemplo, lo acaban de tirar El ataque más desagradable es el planeta Que es el apegar de Falcon, que cubre el universo Y bueno, nada Yo creo que cuando tira a Harper le pega al que está en otra tele ¡Ay! Me volvía loco, me volvía loco ¿Ves? Ese es el tema también No bueno, aparte ni de eso El Sheik mete un fair Pero cuando ves la rodilla y entra ¿Sabes que le falta? Al fair, le falta más freeze frames Al fair Sheik, le pasan tanto más freeze frames Claro, para que se sienta toda la potencia Porque no se siente potente Y es re fuerte El fair Sheik, es desagradable Es como el banquear de Isis Que no tiene ruido de ataque fuerte Claro, si, si Te pega y te manda al carajo Si, vuelvo, vuelvo Se come el favor tail Down smash, agarra el edge No Ay, ese hirto se le puso Se le puso un poquito Ay, me encanta, me encanta recovery Increíble Si Bueno Así que fue intencional Vamos a ver el beneficio de la boda de Sheik cruz a propósito Bueno, dale Me encanta ¿Por qué no? Cerebral Intento Fue un buen record Le faltó como 5 IQ, no? Me creo Si Le faltó eso Le faltó ese boquitito Claro Me encanta Alexis tira a toda la gente más bien Alexis y Cyrano Se me escapa Sí, Cyrano Ay Cyrano Ay escapece Ay Tinkill Ay Tinkill Y nada El neutral de estos dos es Sheik tirando Fortile Y el otro tirando Ned Si Y el que cae en el otro Básicamente se puede morir Porque se golpean muy bien entre los dos Si Creo que históricamente Uno más No hubo ir a otro Ay Dios Es el 5 IQ que le falta Es el tema O sea, te digo que Doble Ah, pero ahí va Lo puedo buscar excelente 10 de 10 Igual está repeleado Si, si Aunque vamos 2 minutos y medio Y 3 estocos Raro Y los dos son de jugar más tranquilos Me parece Claro, si Me parece que tiene más que ver con No es tanto el matchup Me parece que es más la gente Claro, si, si Completamente Quiero decirles Bueno, normalmente Entiendo yo que el matchup lo gana Sheik Si Porque combía mucho más fuerte a Falcon De lo que Falcon la combía a ella Además, sabés Que es muy bueno contra Falcon Sheik Y Crown Sheik Es el approach Falcon Bueno, si Si, si su Sheik Y el crash cancelás ¿Sabés? Si, es cierto El tema es que No sé cuánto porcentaje Puedes ir cancelando a Nih No, Nih no Pero Nihir Ah, seguro Si, si viene con Nih Uy, esto es todo Estuvo cerquita Bien Como buen Ayy Se suicidó Era Ry sin algo, no? Si, era Ry sin algo Si, era Ry sin algo Si no, capaz Si caía con el Si caía y tiene un fair Que dura menos Que near Capaz llega a bolo Si, yo creo que drop zone fair Es bastante safe Si, para mi también Yo la verdad Nunca jugué Sheik Pero Yo las pocas veces que jugué Sheik Me enamoré ¡Ay! Y bueno Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, yo creo que en este momento Como que le fue subiendo a poquito el IPU Y llegó a esos Porque está prendiendo Entonces se arrancó Arrancó con un 200 Claro, arrancó con un No sé Con determinado IPU Del matcha por principio Y a medida Que se va acumulando Va subiendo el IPU Me parece correcto Eh, bueno ¿Qué opinas de mi contrapegaste? Yo Creo No sé No sé Para mí es muy bueno Eso A mí me llama la atención Porque yo creo que si sos Falcon Quieres correr como un nabo Todo lo que puedas Claro, es larga No tiene top platform No lo puede campear arriba No sé, raro Raro combo Buen, buen Single hit nager ¡Ay! Me encanta ese dash attack Me encanta Es el dash attack Te digo que Encima si mantelés apretado para afuera Se cae el bicho ¡Uy! ¿Es Peter Cancer? ¡Ay! ¿Qué pasó? Se habrá caído Si Porque viste que como es Pokémon Que tiene una parte Es como Bates Viste como es Pokémon Que está mal Es como Bates Es como Bates En la parte de abajo de Pokémon Es medio como Bates Alguna vez nunca se llama la atención Que flota el estadio O sea, ¿en qué año está transcurriendo esto? No flota Está flotando el estadio No flota Tiene un palo abajo ¿Tiene un palo? Tiene un palo No hay nunca el palo Tiene un palo abajo No tenías ni idea Yo agarré y dije ¡Ah! Es que está flotando Es que está flotando Es como una cosa mística Uy, bolude esa rodilla No la vi Yo no la vi Directamente No había mentes Ah bueno, trató de hacer reverse Que para hacer reverse es lo mismo Sobre que un poquito más tarde ¡Ay! Llegó ¡Ay! ¡Bolude! No, mentira Vamos a matar con Zelda Y respeto ¡Ah! No te quede en la pared No te quede en la pared Igual ya está La transformación de piedra es veneno cuando alguien está en un portaje muy alto porque podés hacer esto Y podés tequear cuando te pega Bueno, no le salió muy bien esto ¿Y ahora qué hace? ¡Ay! Por arriba Por arriba porque está en la roca La roca y tiene mucho espacio Esta transformación es creo Es la cosa Es lo peor de Pokémon Fue eso Yo creo que Frisear Pokémon Lo hace un muy buen stage Si, Pokémon Friseo A mi me encanta Porque lo hace de esos stage Uy En el que no Como no tiene top platform Le viene muy bien a algunos personajes Como por ejemplo No, aparte me parece Es como un script pero un poco más balanceado Como que no está en extremos Claro, es verdad Tienes razón Las plataformas son chiquitas así que los follow-ups son fáciles A más que están abajo así que por ejemplo Aptil de Marte cubre todo Si Aptil de Marte cubre toda la plataforma Si Porque está abajo Aptil de Marte es bastante desagradable Aptil de Marte En general cubre todo No, no Pero si es como a Marte Si se trata de cubre todo con Aptil Claro Eh... Si Pero bueno, eh... Tiene una lead Una lead importante diría Una buena lead Creo que le gusta mucho el tema de... De... Uy Pero tendría que ser un poquito más fanático de W Upper Es que W Upper es más safe O sea, entra... Entra seguro Uy Claro Bueno... El tema... El tema... Además también... Como es Jig... No, no... No se... No se... Mira Jig... Si, si... 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 Aparte... Porque la rodilla te manda tan lejos que llegas a descargarlo al otro lado Claro... También... Si vos podés hacer pinch y le pegás... Y le pegás... Y le pegás el linear sin reverse... No llegás Claro... Pero yo falco... Me corre ya 900km por hora Ah... Y le agarre el salto... Le agarre el salto... Ah... Bueno... De vuelta... O sea... Puede ganar... Puede ganar, todavía... Si... Sobre todo con como falco... Que se tropieza fuera el stage... Si... Es verdad... Pero bueno... El está manteniendo bien el neutral... Bueno... Ni bien digo eso... Como dos peces... A ver... El molino... Acá la verdad donde la gente se refiere molino... Si... El molino es... Da bueno... No creo que me gustó. ¿Cómo no? Eh... Pero bueno, volvemos al Pokémon. Sí, volvemos al Stagard Stage. Y... Falcon Geek. Falcon Geek, ese no es un mago oscuro. Ah, y se manda completamente. Bueno, está bien. No lo dejó de respetarlo. Está bien. Fue extinguirle la familia y no pudo.